¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? Pareció avergonzarte que nos encontraran juntos. No. Oye, sí voy a decirle a Noa sobre nosotros. ¿Nosotros? ¿Cómo que nosotros? Si quieres votar al señor bachillerato, adelante, pero que no sea por mi causa. ¿Qué? La pasé bien, pero no salgo con nadie. ¿La de... ¿Lo dices en broma? Mierda. ¿Qué? ¿Adiós? ¿Lo dices en broma? ¿Lo dices en broma? ¿Lo dices en broma? ¿Lo dices en broma? ¿Qué? ¿Eh? ¿Vale? ¡Suscríbete!